hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal pintando con dorilú ahora les voy a dar un pequeño tip para que puedan ustedes limpiar sus esténcils este ya está usado y lo bueno de ellos cuando son de buena calidad es que pueden limpiarse yo tengo aquí en mi canal un tutorial en el que hice un juego de baño y utilicé este estén sí bueno pues como los limpio pues yo les voy a mostrar yo utilizo estas toallitas húmedas son como las que usan para los bebés o en este caso estoy usando esta de estas que son desinfectantes de cualquier marca que ustedes quieran simplemente con estas toallitas las voy a pasar voy a hacer esto perdón tengo abajo como un plastiquito un folder de plástico para no ensuciar mi superficie en este caso mi mesa aquí y lo único que voy a hacer es pasarla sobre ella la humedad nos va a ayudar la humedad del como se dice del de la toallita miren aquí si empiezan a ver si ahorita les voy a mostrar quitando la base tengo una base verde les voy a hacer solo la prueba en un solo pedazo para que no se fastidien mucho pero es muy bueno que estemos limpiando nuestro esténcil yo tengo estos esténciles que son de la serventier y me encantan tienen una resistencia porque eso es muy importante miren se siente la fuerza del esténcil porque hay unos que son muy delgaditos y entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque la pieza se puede romper pero no es este el caso yo uso mucho esta marca porque me da la oportunidad y lo voy a hacer aquí en este donde más color para que lo noten miren con qué facilidad se empiezan a quitar y tengan cuidado como les digo el diseño haganlo con cuidado si tiene ranuritas muy pequeñitas para que no vaya a romper su esténcil pero así de fácil se pueden quitar este esténcil tiene mucho que lo use honestamente ya tiene mucho que subir mi vídeo y apenas me estoy dando el tiempo de poderlo limpiar así que vean ustedes aquí ahí se ve cómo están saliendo los pedacitos de la pintura ahora sí como les digo tengan cuidado entonces la marca chequen antes que sea un un esténcil que tenga la fuerza hay unos muy muy delgaditos es importante entonces la calidad del esténcil para que pueda ser reusable lo limpiamos y lo limpiamos porque también la acumulación de pintura hace que a veces se pierda la forma miren hasta ahí ya les voy a quitar el que tengo de base abajo miren ahí está ahí se ve perfectamente todo lo que me falta por limpiar esto lo estaba limpiando hace ratito y por eso me sería la tarea de grabarlo para que ustedes los vean y ya están quedando limpios y así que así de fácil así de sencillo pueden limpiar ustedes sus y sus esténcil y volverlos a utilizar espero en un próximo vídeo darles más tips para que ustedes puedan trabajar hasta la próxima gracias a perdón y falta hacerles la observación esto que estoy utilizando aquí es pintura textil tiene pintura en mi caso yo uso la pintura gama color que le pongo unas gotitas de sellador que es un resistor textil también eso ayuda mucho que la pintura se caiga pero pasa lo mismo igual con pinturas acrílicas si es pintura acrílica procuren hacerlo rápido no lo dejen reposarse como yo que ha pasado muchos días procuren hacerlo el mismo día que lo usaron no lo resequen mucho y del mismo modo lo van a poder limpiar si así que hasta la próxima bye ayúdenos compartiendo manita arriba y comentando nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima